Un escándalo que no tiene NAME. Un escándalo que tiene la lupa puesta en las actuaciones de varios políticos antioqueños. Editorial El Colombiano. El petrismo está haciendo implosión. Fue lo primero que le ocurrió decir a algunos de quienes escucharon la pelea en la radio de la mañana, este viernes, entre el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Carrillo acusó a Quintero de tener varias cuotas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, la actividad protagonista del aterrador escándalo de saqueo de los recursos destinados para llevar agua y desarrollo al Aguajira. El aguerrido Carrillo sacó documentos y demostró cómo fueron a parar en la UNGRD, fichas de Quintero como André Uribe y Abletia Arango. Todo el Quinterismo contratado en la UNGRD, señaló el director de la entidad, refiriéndose a su antecesor, Ormedo López. El exalcalde, con esa actitud de sobradez, de quien cree ser capaz de derrotar a cualquiera a punta de palabras, sacó todo su repertorio para intentar zafarse de esa acusación. Dijo que Carrillo tenía que responder por poner al sobrino el presidente del Senado, Iván Name, en la Secretaría General de la UNGRD. Pero, como no existe el delito de ser sobrino, Quintero se vio contra las cuerdas y le tocó recurrir a dos golpes extremos. El primero fue tildar de uribista Carrillo. Esa fórmula que él cree infalible para desactivar a quienes lo cuestionan, pero que no le sirvió de nada porque todo el país político sabe que Carrillo es el primero en la fila de los anti-uribistas. Y como si fuera poco, ya en lo que parecía estar dando patadas de ahogado, el exalcalde negó que André Uribe y Aletia Arango fueran parte de su combo. De verdad, que hay personajes que creen que pueden seguir usando impunemente las mismas trequiñuelas para escabullirse. ¿Qué tal negar a André, la misma a la que Quintero puso como su reemplazo en la alcaldía cuando lo suspendió la Procuraduría? ¿La misma que el quinterismo usó como caballo de Troya para montar una estrategia a varias bandas en la campaña electoral? Ni que decir de Aletia, gran amiga del senador Alex Flores, Quintero la puso como su directora del DARC. De allí, cuando salió dijo, el alcalde me pidió que lo acompañara más cerca de su día a día antes de pasar a un nuevo rol que he aceptado. El nuevo rol fue en la Secretaría General como subsecretaria, donde se vio enredada en el escándalo del predio Aguas Vivas, el que inflaron su precio 17 veces a favor de los intereses de un privado, socio y amigo de Luis Pérez. Como si fuera poco, cuando se destapó la corrupción de la ONG, se produjo la salida de Aletia y la iban a reemplazar nada más y nada menos con otra ficha del gabinete de Quintero, subsecretaria de infraestructura, Luisa Fernanda Gómez. Adicionalmente, Esteban Restrepo, su exsecretario de gobierno, reconoce que también tenía que ver con la ONG RD, pues solía llevar alcaldes allá. Tres secretarías del gabinete de Daniel Quintero, una unidad epicentro del mayor escándalo del gobierno de Gustavo Petro y el senado en las manos, como Paul Cepilato. Pero el tema no es Quintero. Quintero termina siendo una anécdota. Grave, pero anécdota al fin y al cabo. De lo que parece ser el peor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, se ha hecho mucha demagogía. Se han rasgado las vestiduras diciendo que se necesitan más recursos para la Guajira. Pero al fin del día, en vez de agua para calmar la sed de los niños de la Guajira, esa plata. Según los testimonios, se la gastaron en mermelada para engordar, aún más a congresistas y funcionarios corruptos. Al menos eso es lo que está denunciando el hasta hace poco subdirector de la ONG RD, Snyder Pinilla, quien prendió ventilador y aseguró que pagó millonarios sobornos a los presidentes de la Cámara, Andrés Calle y al del Senado, Iván Nami, para que facilitaran el trámite de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Al primero, le habrían dado mil millones de pesos y al segundo, tres mil millones de pesos. Pinilla señaló al ministro del Interior Luis Fernando Velasco y a Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones, a esta última como la intermediaria en el pago de esas supuestas coimas, dinero que se habría transportado en maletas entre septiembre y octubre del año pasado. Ella, sin embargo, se defendió y dijo que involucrarla en este escándalo es la forma de ocultar a los verdaderos responsables de las denuncias sobre corrupción que involucran a exfuncionarios de esa dependencia y a otros dirigentes del orden nacional. Sin embargo, Ortiz tendrá que demostrar qué significan los encuentros a los que citó al exdirector Olmedo López, según los chats que publicó ayer El Colombiano, en la habitación 2312 del hotel de Kendala. Y es que este escándalo cada día crece más. Varios días después de que estallara el escándalo, el ministro Velasco acusó a Olmedo López de ser como el raterito, que cuando lo cogen, con las manos en la masa sale a acusar a todo el mundo. Mientras que Petro dijo primero que funcionario que se haya ido a robar a su gobierno, se tiene que ir. De hecho, ya le pidió la renuncia a Ortiz, que amenazó con tener pruebas suficientes para limpiar su nombre. Y ayer Petro ya trató de desmarcarse del escándalo diciendo que la plata que le habrían robado de la UNGRE, la utilizaron en campañas de la oposición para las elecciones en octubre de 2023. Hágame el favor. ¿Qué más se podría esperar de un personaje experto en echar culpas y no asumir responsabilidades? Un escándalo que tiene la lupa puesta en las actuaciones de varios políticos antioqueños, entre ellos el senador conservador Carlos Andrés Trujillo y el exdirector de la UNGRE, Olmedo López. Trujillo aparece relacionado políticamente con Olmedo López, porque cuando fue alcalde de Itagüí, este último fue secretario de Medio Ambiente. Pero además tiene algo en común. Uribía en La Guajira, lugar que dio origen al escándalo por la cuestionada compra de los carotanques, que estuvo a cargo de Olmedo y de Pinilla, y donde Trujillo obtuvo más de 20.000 votos para lograr su cruel. Trujillo ha negado que López sea de su grupo político. El presidente Gustavo Petro Truéndica cayó en la trampa al desalcalde de Medellín, Daniel Quintero.